Son, es para el 15 de septiembre, ya es el último sorteo que me va a tocar. Los premios son casas, son 40 millones primero, casas, relojes y joyas y reintegros. Pero tiene una novedad este sorteo, de que todos los premios se van a entregar. Si no sale a la primera, no va a quedar nada. Y todo es del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, las casas, pero legales y joyas. Y todo esto es para seguir ayudando a la gente.